¿Dónde estamos aquí? ¿Qué barrio es este? Barrio de Chiquiá Barrio de Chiquiá Barrio de Chiquiá ¿Y esto dónde es esto? Medellín ¿Este? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué? Lo tranquilo, lo llamo Eso es una que le estira aquí y otra es un poco bueno ¿Y el eriqueado intenso? ¿Qué barrio cobrando? ¿Estamos ya aquí o no? ¿Esos perros son suyos? ¿Quién es ese perro? Es la muchacha Pero el eriqueado sigue intenso ¿Verdad? aquí en este lugar ¡Ese es Musaleche! Oye, ya tú sabes de Real G4Live Baby, tengo flores de la carretera y ahora viene algo bien durísimo bajo Real G4Live representando y anunciando lo que son los Reyes de Rap un disco que viene a partir totalmente de la calle a detonar, ¿me entiendes? porque todo el mundo siempre dice la gente sabe lo que hay porque yo lo demostro con hechos los quiero con cojones por ahí vienen los Reyes de Rap el producto más caro Real G4Live 2.5 eso sale bajo Real G4Live ya tú sabes la compañía que está partiendo todo el mundo Real G4Live Baby, todo el mundo pendiente a la fecha que sale pronto Pfff cuando yo diga family 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 trampa v Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Ok, ahora vamos a hacer algo Cuando nos juegan a la selección Para avisar señor, Dani, mira The crowd over here, aquí estamos toditos Para disfrutarlo, mira, todo como el pueblito Se me ha cago Yo quiero saber si la gente de la mano derecha Está gastivada, de verdad Quiero verles con la mano arriba Para arriba, para arriba, para arriba y nos fuimos saltando soy puta seleccionada ¡Colera! ¡Oye, una buena gente de la mano izquierda o la mano arriba no la mano arriba la gente la parte atrás la gente la parte atrás Salta, no hay mundo saltando ¡Vuente el diseño, salvaje! ¡Vuente el diseño, salvaje! ¡Vuente el diseño, salvaje! ¡Vuente el diseño, salvaje! Me gusta la vibra, me siento bien en Honduras Gracias por habernos la oportunidad de estar con ustedes ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, dímelo Esa era la TV Shake your booty Ya hay papi, no hay más nadie Genius motherfucking man No hay nada, madre de pauta ahí Más la batería de verdad Vamos conchando aquí Y para que quise Shake your booty Shake your booty Shake your booty Otra más Beba Mami yo no sé qué más voy a hacer Llevo rato salvando la nota en tus pies Hace el rato que yo quiero tu cuerpo morder Háblame claro qué vamos a hacer Yo soy su bebé, bebé, bebé Pero cuando bebé, bebé, bebé Ella se atreve A todo Todo se atreve Ella me llama de vez, de vez en cuando De cuando embecilo, se lo mando Suavecito, lento, se lo voy meneando La criptonita ya se lo tiene mamando Te quiero decir bebé que nada más está empezando Alocate Y si me atrepate Que ella yo la mate Lo que está buscando Venme practicando Y la liga aplastando Quiero llevarte conmigo a la cama Tocarte allá abajo Ponerte bella calle Quiero sentarme a ver Dime qué vas a hacer Quiero llevarte conmigo a la cama Tocarte allá abajo Ponerte bella calle Quiero sentarme a ver Dime qué vas a hacer Shake your booty Ta-Ra, la teme Voy vamos a hablar Alllip Que ella la pone caliente Que la besee por el cuello La ale es por el pelo Y duro, leve Y más rápido se prende, cuando le susurro al oído dice que es sola llena de placer. Ok, The Fisher Remix. Yo la vi jackeando por el área, mi pique de fina perece en la sicaria. Uno la conoce como la legendaria, esa es la posibilidad que sea necesaria. Ella le gusta el sexo, ella le gusta la palabra que todo el mundo dice, por eso yo le doy sin dejar cicatrices. Analiza lo que te estoy diciendo, yo soy un vallazgo igual que tú, adicto a ese. Me dicen que el librito te lo sabe de memoria, y que valga el pana contigo tiene mi historia. La infomanía que a tu cara te delata, tú eres loca como la canción del Kata. Cámara de acción, manos, sienta atención, que en las noches de los gurias son mi perdición. Es que tu seducción, mantenga la presión, que hasta allá cuando te beso mete la pasión. Cámara de acción, manos, sienta atención, que en las noches de los gurias. Guapo y estamos aquí, ya tú sabes, con el Javi Ferrer montándola, ya tú sabes, a ella le gusta el sexo. Axel y Andrews, J. Álvarez, Manate Valentino. Estamos en la presa también, ya tú sabes, estamos andando duro. En el nuevo video de nosotros, la primera vez trabajando con este hombre. ¡Aguen la luz! Nos tiraron la luz, mi gente, apaga la puñeta. Ahí hay quien vota hoy, ahí hay quien vota hoy. No, ya tú sabes, trabajando la primera vez con Javi Ferrer bien contento, ya tú sabes, trabajando con los mejores. Los que están andando duro ahora mismo, ya les gusta el sexo, el tema que se va a quedar con el canto. Sí, lo imparable, y sí, lo imparable. No, 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 no. Si, lo imparable, y sí, lo imparable. Y si, lo imparable, y sí, lo imparable. Sí, lo imparable. No, no, no. Se arrebata en mi cama y llegamos to' la noche bien durota la mañana. Oh, bien durota la mañana. Bien durota la mañana. Oh, bien duró, bien duró. Y uno a mi duque. Llevo un rato maquinando para darte. Me dicen que pa' ti el sexo es un arte. Si eso es así yo quiero ser tu estudiante. Solo dame una noche, una clase aparte. Ayer le gusta el sexo, manda a ti Valentino. Valle Álvarez. Fuerza, tú salgo como él. Los nuevos nenes. Carolina, puñeta. Hazel y Andro los probes. Hazel y Andro los probes. Hazel y Andro los probes. Me dicen que te toca solita sin compañía. Pero cuando me ven me pide que te ponga al día. A ti te gusta el sexo, de eso no hay duda. Tú quieres de esto y yo verte desnuda. Entonces ponte cómoda que tú sabes que es lo que quieres darte. Comerte parte por parte. Te encanta el botellero, el titereo, el sexo. Trabajarle redonda pa' largarle el proceso. El sexo. Bueno mi gente ya lo saben que están viendo Sara Latv. Esta noche estamos en Sevilla, en el show de Nikko Kofi. 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 Si todavía no saben que es Sara Latv. Te metes en YouTube. Te creas Sara Latv. Ahí puedes encontrar el mejor show tv. Ya lo saben. De la mano de Oscar y Freddy. Vamos y te quiero con tu jugadores. Sara Latv. ¿Dónde está la gente de Sevilla? ¿Dónde está la gente de Sevilla? ¿Oye? ¿Y cuánto quieren perder con el Ria Chifo Lagi esta noche? ¿Ok? ¿Y hay mujeres hermosas esta noche aquí? ¿Sí o no? Saludos a Héctor. Felicidades. Te quiero, muñeca. Vamos a pasar. Dice así. Tú sigues viajando. Explorando el mundo a mi loco. Dime qué esperas pa' atacar. Que a ti ni se pega. Sé que te desesperas. Oye que se oiga a Sevilla, muñeca. ¿Dónde está la gente de Ria Chifo Lagi esta noche? ¡Muñeca! 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 Ya ya ya. Wise De Cold Pen We are here for life baby Mandando caliente Calentando la brea Medio pocillo adelante Wise De Cold Pen Se muere Si se tira muere We are here for life Van a sentir la presión Tu sabes wise que aquí no andamos jugando La calle no juega Dale zumba a ver hasta donde llegas Ya yo te tengo chequeado Si entras no sales Cuando escuches sonido en los metales Dale, dale, dale Tu fronteas Y tu no me das la cara pendejo y me fronteas Mi combo dice que si entras tu no sales Cuando se escucha el sonido en los metales Dale, dale Un fogonazo pa tu carro Y no te va a dar ni catarro Si te pido y te pacharro Te voy a dejar los cacharros Me cago a la lata Y se acabó tu caminata Si me tira y no me mata Yo te voy a sacar la guata Yo paso por la vida Con la vida no quiero abrazo Ya Porque en 2002 Si debo datan los palazos Solo aquel que no haga caso Va a coger un corrientazo Oye Pues que te empaca Pa recibirlo A tu paso Ya Dale zumba a ver hasta donde llegas Ya yo te tengo chequeado Si entras no sales Cuando escuches sonido en los metales Ya yo te voy a sacar la guata Ya yo te voy a sacar la guata